Vamos a hacer también en tardes navideñas, en tardes navideñas, y sea obediente, no llame, FaceTime 95001209, de cualquier parte, está conectada, ¿verdad? Sí. Está conectada. Vamos a ver si la gente llama en este momento. Aquí hay que dar rostro, ¿verdad? Ahí está la primera comunicación. Vamos, Rina. Estamos en transmisión. Hola. Hola. Hola, hola. ¿De dónde llamas? Ahí está. Quiero hacer un saludo a mi abuelo que está cumpliendo años. A su abuelo que está cumpliendo años. ¿Y cómo se llama su abuelo, muchachona? Orlando, Orlando Padilla. ¿Dónde vive don Orlando? San Pedro Sula, Colonia Altamira. ¿Y usted dónde vive? ¿Usted dónde vive? Colonia Altamira. ¿Y usted dónde vive? Aquí mismo. ¿En San Pedro Sula? Sí. Ah, bueno. Y anda de visita porque me está llamando de un número de Estados Unidos. No, ese puede ser que sea otra llamada. Sí, está otra llamada. Sí. Bueno. Está otra llamada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, San Pedro Sula. Pongámosle inmediatamente al otro. Vamos de inmediato a contestar. Ahí, ahí conteste. Otra llamada telefónica. Mire, ahí sí. Aló, buenas. Ajá. Qué bellos, mire. Ajá, buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, tiró el teléfono. Sí, creyó que no iba. Que no le iba a caer. Sí, otra llamada. Bueno, la gente sigue llamando y llamando. Por favor. Ahí está otra comunicación. Comunique. Póngase bien el teléfono usted para que salga bien también usted. Aló, buenas. Don Eduardo. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿De dónde llamas, hermano? Desde Atlanta. Pucha, desde Atlanta, Georgia. Así es. Ya salió de trabajar. HCH. Se le quedó pegado. Ya salió. Y para que después se reactiva. Mi respeto y admiración para usted, oiga. Ah. Mi respeto para usted y para todos sus colaboradores ahí en el canal. ¿Y cómo te llamas? ¿Diez de cuánto te fuiste para la USA? Don Eduardo. Tú la HCH. Yo tengo cinco años de estar aquí, pero aquí está mi mamá que tiene quince. Ah. Que ahí está la mamá que tiene quince años. Y ella es tu mamá. Sí, ella es mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Marta Villalobos se llama. Marta Villalobos. Un saludo, doña Marta. Gracias, igualmente. Mire, esta gente. Feliz año nuevo para todas ahí. Feliz año nuevo, papá. Vaya. Gracias. Mire, ahí está la gente. Vamos con otra, pues. Sí, pero le digo ahí, póngase. Ahí va, la otra llamada. Está la gente, que aquí solo es el inicio, papá. De ahí. Dele, 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 dele. Dele. Está al aire, está al aire. Déjela que la gente ahí se active. Ahí le va a aparecer. Correcto. Déjese ahí. Y la persona va a aparecer ahí. Aló. Dele, dele. Hola, hola. Dele ahí al verde. Al verde. Hola, hola. Al verde, al verde. Ahí, ve. No, pero no le dé cancelar. Déjela que caiga la llamada. Déjela que caiga la llamada ahí. Vamos a ver. Ahí está, mire, la persona, ve. Hola, hola, hola. Don Eduardo, de Nueva York. Desde Nueva York. ¿Cómo estamos en Nueva York? Todo bien, don Eduardo. ¿Y cómo le va? ¿Qué hizo hoy? Ah, aquí comiendo tamales todavía. Sí, hombre. ¿Y de qué familia eres acá, papá? ¿De qué familia sos? De acá, de la, de la, de la, de la, eh, residencial Honduras. Residencial Honduras. ¿Y tu mami o tu familia acá? Sí, un saludo para mi madre, Rosa Isbela Rodríguez. Rosa Isbela Rodríguez. ¿Hace cuánto estás ahí en Nueva York? Eh, ni nada menos que veinticinco años. Opa, ya tenías toda la familia allá. Todo, ya tengo nietos, don Eduardo, también. ¿Ya tienes nietos? Sí, ya tengo cuatro nietos. ¿Y a qué te dedicas allá en Nueva York? Mire, yo trabajo en el, en el asunto de la construcción. Esa es la que más, más da el dinerito. Entonces, le volás mecha a diario, papá. Aquí no hay, bueno. Acabas de llegar. Mañana el feriadito y ahí seguimos, ¿no? Acabas de llegar. Sí, hoy no trabajé, don Eduardo. Estaba como un poco de gripe. Sí. Y este, pues, me quedé en casita. ¿Y ya se quitó el frío? El frío no, apenas empieza, don Eduardo. Eso es, ahorita, es el antesala. ¿Crees que ahorita estás con calefacción ahí en tu casa? Sí, aquí estamos a setenta y cinco, le tengo la calefacción. Le trae el aparato ahí, papá. Un placer saludarlo, que Dios lo bendiga desde Honduras. Un placer, saludos a todos. Gracias por la llamada. Gracias. Mire cuánta gente está conectada. Vamos. Mire, solo dele tiempito ahí. Bueno, vamos con otra. Buenas llamadas telefónicas, don Eduardo. Los hondureños que viven en el extranjero están pendientes. Sí, déjala ahí, es que ahí la corta. Déjala ahí hasta que aparezca la persona, de ahí la corta. Déjala ahí, que ahí está una persona y ya va a aparecer. Mire. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Buenas? Sí. Vamos a ver. ¿A usted? ¿A usted? Pónganos ahí el FaceTime. Hola. Póngansele usted, Jessica. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, ¿de dónde llama? De Honduras. No, de Nueva York. De Nueva York. Si le damos ahí la cortamos. De Nueva York. Si le damos aquí la cortamos, mire. A ver, ahí se cortó la llamada. Ah, saliste. Ahí. ¿Aló? ¿Y? No. Ahí se le cayó la llamada. Vamos a ver, la otra. Adiós. Adiós. Ahí está la llamada todavía. De la verde, de la verde. No pudimos ver esa llamada. Ahí está. Ahí está. ¿Aló? Ya se conectó la amiga. ¿Buenas? Hola. Hola, hola. Estamos conectados ahí. Hola, hola. Hola, hola. Vamos, la cara. ¿Aló? Vamos, vamos. ¿Quién nos llama? Ahí está en familia, mire, con sus hijos. ¿De dónde llama? Fabián. Adiós. Ahí está. Gracias a los niños. La gente me queda con el retardo. ¿De dónde llama? Ya ya colgó. Vamos con otra comunicación. Vamos a atender otra. Sí, la gente. ¡Aló, buenas! Déjala ahí, déjala ahí. Es que después se... Vamos a... Mire, este mecanismo... Vamos a responder otra. Ahí va, mire. Que va entrando y entrando. ¡Aló, buenas! Déjala ahí. ¡Aló, buenas! Hola. 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 Hola, hola. ¿Qué es la noche a mi abuela? Un saludo, abuela. ¿A dónde vive tu abuela? Quiero... Quiero estar a mi abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? A mi abuela... A mi... Abuela... Ese es un número, ¿quiere? Y a mi tía. No. No, corte. No, corte. Está pegado. Vamos, vamos. Le estamos viendo. Hola. 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 Hola, hola. ¿Dónde viven? Quiero saludos a mi abuela y a Natali y a Norma. En Amarateca. En Amarateca y en Marvallá. Norma. Y Norma, mi abuela, mi tía. ¿Qué es el diablo? Hola, hola. ¿Y dónde nos llama desde Amarateca? Saludos a su abuela hasta Amarateca. Hasta Amarateca. ¿Pero usted dónde está llamando? Él llama de Amarateca. ¿Dónde viven? Saludos a mi papi, Hansel, a Rudy. ¿Dónde vive tu papi? En el Valle de Amarateca. En el Valle de Amarateca. En el Valle de Amarateca. ¿Y ustedes dónde viven? En Nueva York. En Nueva York. Desde Nueva York hasta Amarateca. Mire cuánta gente vive fuera de nuestro país, ¿verdad? La nostalgia que es de tener amigos. La nostalgia que es de tener amigos. ¿Y los niños cómo se identifican con HCA? Un saludo, un saludo allá en Nueva York a todos. Saludos a todos allá. Adiós. Hasta Amarateca. Mire ya, el color de la piel le cambia a uno allá. ¿El agua? El agua, sí. Vamos otra. Ahí está. Ahí está. Se fue, va. Ahí está entrando la otra llamada. Ahí está entrando. Vamos a ver. Dele a entrar. Solo déle a entrar. ¿Aló? Bien, sí, déle a entrar. Hola. Hola, hola. Mi nombre es Valery. 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 Sí. Pero, ¿por qué no entra la señal ahí? ¿Dónde vives? Yo vivo en Chaluteca, en Ciudad Chortega. Ah, pero es que no está la... Yo quería que... Ahí, ahí, ahí. Ahí, déjala, déjala. Vamos a ver. ¿Qué está? Aló, buenas, buenas. Aló, buenas. Hola, hola, ¿dónde vive? Hola, hola. Se quedó... Vamos a esperar que se desactive. Ahí está. Hola, hola. Claro que me voy a desactivar. Hola, hola. Hola. Hola, le escuchamos. Hola, hola. ¿Qué ganó? Aló, buenas. Buenas. Se le quedó, este... Hola. Se le quedó pegado a él. Ahí está, ahí está. ¿Dónde vive? En Mississippi. En Mississippi. ¿Y de dónde es? ¿De qué parte de Honduras? De San Lorenzo. ¿De dónde es? Hola. Hola, hola. San Lorenzo Valles. De Valles, San Lorenzo. Hola. ¿De qué parte de Honduras? Bueno, la señal no está tan bien. Una llamada más, Rina. Una llamada más. Este sistema lo vamos a tener habilitado en todos los programas. Vamos a dedicar unos minutos. Sí, mira, ya están viendo. Hola. Y en familia viendo... Hola, hola. A tienda llamada, Arely, para ver quién es. Hola, muy buenas. Hola. Ay, pero está en familia. ¿Qué tal? Hola. Hola. Qué bonito. Sí. Hola. La gente allá son las seis. Ah, cincuenta y ocho. Ya están en casa. Sí, típica. Mira, vamos a ver. Hola, hola. Pues, güey. Solo quería que les vieran. Bueno. Salud, ¿hasta dónde, dice? Hasta Silca, dice. A Yanuario Paz, dice. Te desconectaste, Rina. Desde Nueva York. Bueno. Tenemos cualquier cantidad de... Si fuera una por una sería interesante. Vamos a ver. Buenas tardes, Eduardo Maldonado. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Dónde vives? Desde Boston, Massachusetts. Desde Boston. ¿Y de aquí de dónde eres? De la colonia Alto de San Francisco. Alto de San Francisco, cerquita del mayoreo del Sonal Belén. Así es, Merito. Allá haciendo la cena aquí, cocinando con mi esposa, haciendo la cenita. O sea, ¿vos estás con tu esposa allá? Sí. No, ella es americana. Ella es de aquí. Ah, es mexicana. Americana. ¿Y cuántos hijos tienes? Americana. ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. Cinco, muchachos. Señor. Este sí sabe a lo que fue, ve. Sí, hombre. Cinco, muchachos. ¿Y a qué te dedicas allá? Y mi perrito también. ¿Y a qué te dedicas allá? Trabajamos en construcción. Sí. Todo el hondureño trabaja en construcción. Ahí gana mejor. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo te fuiste de Honduras? Hace, desde 2005 me vine. O sea, ya tienes este, catorce años. Catorce años. Bueno, ¿y todo bien allá? Sí, gracias a Dios, todo bien, pasándolo aquí en familia, sanamente. ¿Y tu familia dónde vive acá? En la Colonia Altos de San Francisco. ¿Aquí vive tu mami y tus hermanos o viven ya muchos allá? Cuatro de mis hermanos están aquí, solo tengo dos allá. Mi papá falleció hace un año, solo mi mamá está viva. Bueno, ¿hay que mandar a traer a la viejita? Sí, hombre. Primero Dios, así va a ser Eduardo Marcado. Dios lo bendiga ahí en... En Boston, Massachusetts. Boston, Massachusetts. Dios lo bendiga. Donde el frío pega. Y anda desnudo. Calefacción verdadera. Es que aquí adentro uno usa la calefacción y mira cómo está. En 70. En 70 grados bajo cero. Estás perro afuera entonces. Estás perro afuera. Si hay nieve. Todavía no hay nieve, solo hielo ha caído nomás. Bueno, muchas gracias. Igualmente, pasen feliz noche. Gracias. Bueno, seguiremos con esta dinámica. No la perderemos. Si tiene una última ahí, que es internacional. Ahí se está conectando. Sí, vamos a ver, porque ya vienen solo llamadas, que hay premios. Tardes navideñas. O tardes navideñas, perdón, de HCH, hay premios. Y obvio que usted puede ser uno de los favorecidos. Ahí está. Tenemos la otra. Es que no para la gente de llamar. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas. Buenas. Hola. 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 Hola, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde llama? ¿Dónde nos llama? De Estados Unidos. Sí, ¿de qué parte? De Estados Unidos. Bueno. Bueno. Bueno, nos vamos entonces. Entonces.